Lo más importante es que al final de cada temporada el hincha llore de felicidad por ganar un título. Y yo no tengo problema en eso. Si a mí me dicen, no, tienes que ponerte esta camiseta, yo me la pongo y al final de temporada, después que el hincha me pague con amor, yo juego gratis en cualquier club. Y más en el Junior, que es de los míos. Entonces creo que eso no tiene valor, no tiene precio. O sea, aquí el tema no es la plata. No, yo creo que cuando... Yo lo que... Para mí lo más valioso es poder inaugurar la ventana del mundo, corriendo así, dando la vuelta con los hinchas del mundo. La ventana de campeones. Claro, la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, con mis compañeros, que estén los directivos y mis hijos así. Sí, eso es lo más lindo para un jugador. Ahora, eso es el tema de la renovación. No me quita el sueño, porque yo soy feliz. Porque yo sé que si nos ponemos de acuerdo, al final de temporada vamos a estar felices, llorando, riéndonos y dándole la décima a la hinchada que se lo merece. Yo prometí cuando llegué en el 2017 un título, ¿no? Gracias a Dios tuvimos un gran, excelente cuerpo técnico, un gran, excelentes compañeros. Y me han ayudado a conseguir cosas importantes con la institución. Y yo también he ayudado al equipo a poder estar ahí. Y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Y potenciar jugadores a que vendan, a los que la hago. Exactamente. O sea, a mí me han puesto varias cartas sobre la mesa para ir a otros clubes. Y bueno, yo digo, la verdad que yo ahora mismo, mi sueño y mi pensamiento es rojo y blanco. Y yo lo que quiero es poder, Dios mediante, decirle a la gente, bueno, ahora sí me toca a mí. Yo prometo, como prometí tal día, con la ayuda de Dios, ganar la décima y llegar a la final de la Sudamericana. Pero uno promete cuando hay amor hacia la institución, cuando hay sentimiento en la institución, y yo creo que eso tienen que ser los directivos, ¿no? Con errores, con todo. Pero cuando hay un ida y vuelta, y ese amor a la hinchada, ese amor a los colores, creo que eso va, eso está de un lado, ¿no? Cuando yo no jugué estos partidos con Junior, yo lloraba. Y mi esposa solo me secaba las lágrimas. Nadie sabe eso, ni nadie le tengo que decir. ¿Por qué? Porque yo amo la camiseta, yo amo los colores, y mi abuela un día antes de morir me lo decía, tú puedes ganar todo en cualquier equipo, pero cuando no eres campeón con Junior, Cerce fue un entrenador joven, fue compañero, que tiene mucha capacidad, que bueno, que está entendiendo el grupo, está entendiendo los jugadores. esperemos que se le dé el título, que se lo merece, que no va a ser fácil, pero que bueno, que estamos trabajando para eso. Digo estamos trabajando porque yo tengo un contrato hasta el 30. Estamos trabajando para darle felicidad a la gente, y la gente le gusta el buen fútbol, y eso está demostrando Junior. Pero también el hincha de Junior quiere títulos. Tú eres profesional. Y estamos en busca de eso. Tú eres profesional. Y de todas maneras, si no cuadras con Junior, tienes que seguir trabajando como un empleado. No, yo lo que no quiero es incomodar a nadie. Yo quiero felicidad para el hincha de Junior. Yo quiero que el hincha de Junior llore de felicidad, de amor, de cómo su equipo se entrega en la cancha, cómo su equipo ama los colores, cómo el jugador siente, sufre y llora. Eso es lo que la gente valora. Después lo otro, a mí me pueden decir, mira, ponte a barrer la cancha, y yo me pongo a barrer la cancha, porque yo tengo sentido, sentido y pertenencia por mis cosas. Por eso siempre le agradezco al canchero, al que cuida la ropa, al que lava la ropa. Y eso tiene que tener un jugador, sentido y amor por pertenencia por el club. Antonio, el presidente más ganador de Junior, creo que tiene una personalidad muy buena para lo que es Junior. Y creo que Junior tiene que tener gente ganadora, gente con eso, que tenga ese carácter. Y cada uno tenemos el carácter diferente. Tú tienes tu carácter en Habla Deportes, y cada uno tenemos una personalidad. Y hay que respetarla. Y defendemos lo nuestro. Así es. Cada quien en lo suyo. Pero lo más importante es que el hincha disfrute. Me dolió no poder estar en la final, que Junior no estuviera en la final, porque habíamos hecho todo muy bien. Pero siempre falta algo para poder llegar. Y creo que mis compañeros van a agarrar esa experiencia que tuvieron este semestre. Y ojalá puedan ganar mucho y darle mucho al hincha, que el hincha se lo merece. Porque ya estábamos acostumbrados a llegar a las finales seguidas. Entonces eso es lo que me tiene dolido. Cortar esa racha es lo que empaba y lo que nos da rabia ver eso. Me tiene dolido. Pero bueno, para eso están los directivos que tienen que componer el rumbo, ¿no? Para que Barranquilla vuelva a estar. La verdad que sí, pero bueno, de eso se encarga mi representante. Él está... Tu prioridad de Junior. Estamos tranquilos. Siempre ha sido Junior. Desde que volví a Europa. Siempre ha sido Junior. Pero bueno, soy un profesional. Y ya quiero jugar donde me toque. Ojalá sean Junior, Dios mediante. Y si no, donde me toque, voy a ser ganador y voy a aportar a mis compañeros para ganar títulos. Entonces creo que estoy claro. Y bueno, en Miami, descansando con la familia, aparte del descanso que lo necesito, vine a visitar a un amigo que es un fisioterapeuta de alto nivel, de alto calibre, de acá en Miami, que quería verme. Es muy amable él. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él. Y la verdad que es muy excelente. Y bueno, me dejó 10 puntos. Gracias a Dios. Tuve una evolución muy... 10 puntos. O sea, y te veo entrenando súper bien, corriendo. Cuéntame ese entrenamiento, porque nosotros nos quedamos con esa sensación de no verte en el último tramo de campeonato. Eso nos costó bastante. Sí, la verdad que es una sensación muy difícil para mí saber de que el hincha también sufre cuando no salen las cosas bien al equipo. Y bueno, creo que cuando uno tiene el corazón rojo y blanco, es una sensación muy difícil no poder estar dentro del terreno de juego para apoyar a los compañeros, al equipo, que en eso es lo que me caracterizo, de ser puntual y ayudar al equipo en todo sentido. Eso es lo que me ha llevado a, gracias a Dios, alcanzar mis metas en donde he estado, en los clubes que he estado. Gracias.